¡Nazareno! La virrena es la María. Andrea Pineda Quesada es la nueva reina de independencia de Cartagena. Y es Andrea del barrio Nazareno. La representante del barrio El Nazareno fue escogida por el jurado entre 28 candidatos que durante dos meses compitieron por el título de la más bella de la ciudad. ¡Nazareno de Cartagena! Pero la noche de coronación estuvo llena de sorpresas y la más grande de esas fue la presencia de Carlos Vives quien llegó hasta la Plaza de Toros para interpretar la fantástica canción insignia de las fiestas de independencia 2013. Carlos, esta noche de fiesta y jolgorio, te declaramos hijo adoptivo de Cartagena de Indio. Y no solo eso, no solo eso, no solo eso, tengo el honor de imponerte la medalla Pedro Romero inspirada en aquel héroe férreo que salió como león de Getsemaní junto a sus lanceros para enaldecer la hoguera de la independencia de la ciudad de Cartagena. Acto seguido llegó el turno para el desfile en traje de baño y traje de gala de las 28 candidatas. El INSA tiene 21 años de edad y su estatura un metro con 70 centímetros. El jurado seleccionó el grupo de las 10 semifinalistas en las que se encontraban las representantes de los barrios Canapote, Daniel Lemetre, La María, El Pozón, Sector 20 de Enero, El Nazareno, Nelson Mandela, La Quinta, Luis Carlos Galán, 13 de Junio y Paseo de Bolívar. Después de la votación, el jurado se decidió por Andrea Pineda Quezal como la nueva reina de independencia 2013-2014. Se perfiló como la nueva reina de independencia. Como virreina fue escogida la representante del barrio La María, Elianis del Carmen Cortés. Las princesas fueron en su orden Nelson Mandela, Eliana Melisa Vargas, Daniel Lemetre, Genitza Lucía Galeano y 13 de Junio, Caterin Esther Conceca. Vamos a curar el momento. La nueva reina de los cartageneros tiene 21 años, mide 1,75 centímetros de estatura y es estudiante de logística empresarial en el CEA. Recibiendo la corona. Recibiendo la corona.